¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Espero que bien. El día de hoy, lunes 29 de julio, han comenzado el proceso de inscripción los alumnos que quedaron en sus opciones de comitems, ¿vale? En estos días, esta semana, van a acudir a sus planteles a entregar sus papeles y quedar formalmente inscritos. Este mensaje va dirigido a todos los alumnos que están a punto de comenzar una nueva etapa, sea en cualquier institución, o sea, la UNAM, el Politécnico, CONALEP, el CETIS, el CECITEM, no importa la institución, lo que importa es la etapa a la que vas a pasar, ¿sale? Es una etapa que no tiene descripción alguna y, bueno, te vamos a dar unos buenos consejos que te van a servir. Pero antes de que comencemos, te vamos a dar dos pequeños mensajes. El primero, si te gusta este tipo de videos, ya sabes, suscríbete aquí al canal, es gratis. Y activa la condenada campanita porque desde que YouTube le actualizó y al picarle, tienes que modificarle si las quieres personalizar, es decir, como que los videos de más tendencia del canal o todos, pues ya le tienes que mover ahí. O si eres de los que te da un chingo de flojera, suscríbete y déjame ahí. Y descarga la aplicación de Mexinet para tu celular. Recibirás memes, todas nuestras novedades en YouTube, nuestros videos, obviamente, imágenes, infografías, contenido exclusivo, noticias y hasta contenido educativo. ¿Qué más quieres? Mexinet está para ti. Búscala aquí abajo en la descripción, está en Google Play. Así que vamos a comenzar con el video. Con el primer consejo y es el siguiente. Alégrate, ponte happy. En verdad, debes de pensar de que muy pocas personas logran pegarle al gordo, es decir, quedarse en una opción de la escuela. Tristemente, muchos jóvenes no logran quedarse en alguna opción y se les asigna un comité o, bueno, un resultado que es, nos sentimos señores, puede que se le asigne a algún lugar, pero lo más probable es que no alcance el cupo. Y hay otros que a tiro no alcanzaron este puntaje necesario o que sí tuvieron buen puntaje, pero que no pudieron entrar por las opciones que pusieron o porque a tiro le dieron más privado a más alumnos. Y, bueno, el primer consejo que les doy hablando de esto es, si ustedes no pudieron quedarse, bueno, les vamos a dejar aquí un video de motivación para los que no lograron quedarse. No se rindan, chavos, echenle muchas ganas. Y hay buenas opciones. Existe una opción que se llama bachilleros en líneas, prepa línea, también está muy bueno para que no pierdas más tiempo en tus estudios. Pero, bueno, el primer consejo que te damos es, alégrate. Siéntete orgulloso y compártela a tu familia tu sentimiento de alegría. Acabas de acabar una etapa que nosotros, los alumnos del Politécnico de Medias Preor, para los de secundaria decimos que está papita, en verdad. Cuando entres a la media experiente, has dado cuenta que la secundaria y la media superior es otra cosa diferente, ¿sale? Pero, bueno, lo que importa es que compartas tu sentimiento, compártelo con tu familia, con tus amigos. No presumas, solamente expresa tu alegría, tu orgullo. Número dos. Si te vas a ir a inscribir, llega a tiempo, porque luego se satura demasiado y llegan muchos estudiantes. Checa bien la distancia final de tu plantel, de tu domicilio, por si no recuerdas bien. O para que tengas una idea más fresca, para que calcules tiempo y costos de transporte. Y vamos con más cosas. Empieza con todas las ganas de mantener una buena actitud. Eso es de que mantengas durante todo tu semestre lo que más importa. Y es la actitud. Lamentablemente, muchos estudiantes llegan al plantel, aunque sea, de media superior, llegan. Y les gusta tanto el relajo que se van y com... Yo no juego porque... Dame chance de cinco segundos. Muchos alumnos, por muy raro que se escuche, no pasan ni de primero ni de segundo. No es porque esté muy cabrón, sino porque simplemente no le ponen el empeño suficiente para pasar. Si en verdad hiciste tu examen y tú sabes el esfuerzo que te tocó a ti entregar un examen bueno, porque es un examen bueno para que te quedes en una opción de la cual hayas pedido, pues aprovecha, amigo. Hay alumnos, y diciendo lo que empezamos en este video, que no se quedaron en ninguna opción y que ellos darían todo. Así que en verdad, aprovecha tu opción, no desperdicies. Nosotros creemos, y yo como alumno también, que a veces el tiempo de ocio y el relajo es bueno. Y sí es bueno, pero hay que aprender a regularlo. Hay descansos en los que no hay clases. Y digo así porque luego hay veces que entre las clases, pues los maestros dejan un poco de tiempo porque acaba su clase antes o en la misma clase el profe deja que hagan esto y permite que hablen. Pero bueno, regúlate. O cuando sales de la escuela hay muchos, y eso lo hacemos mucho nosotros, nos vamos todos el camino al metro o al transporte más cercano y ahí hay un buen de tiempo en el que puedes practicar lo que quieras sin que nadie te aprecien. Entonces aprende a regular tus tiempos de ocio y de estudio. Si le dedicas el tiempo suficiente y todas las ganas para pasar el semestre, ¿con qué pasas el primer semestre con este método? Ya con eso. ¿Por qué? Porque después tú mismo vas a decir, bueno, quiero pasar al segundo y el tercero y el cuarto, el quinto y el sexto. Mantén esa fórmula y mejorarlo. Así que, bueno, ese es el primero. El segundo consejo es, aparte de que empieces todas las ganas, mantente así. Recuerda que te ha costado muy caro haber llegado aquí, que es mucho tiempo invertido para estudiar. Un examen que a muchos se les hace muy pesado por el tiempo y sobre todo, pues la emoción. Pero también se empaticó con las personas y piensa qué hubiera pasado si tú no te hubieras quedado. Hubieras estado en la situación de ellos. Por eso, mantente y aprovecha tu lugar. La número tres. No te cierres a conocer más personas. Esto que quiere decir, que buenos consejos me da, uno de nuestros miembros de la familia Mexinet, el Cristian Barrera. Saludos, pinche forale. ¿Qué dice él en su consejo? Que no te cierres a conocer más gente de la escuela. Yo sé que la primera semana, y ahorita vamos a hablar de eso, la primera semana es de... ¿Quiénes son ustedes? Y no le hablas a nadie. No le hablas a nadie. Dices, muy bonita escuela y todo, pero no le hablas a nadie. Solo vas, pones atención, anotas todo lo necesario, se acabó. Si no es porque algunos te empiecen a hablar. O si eres muy social, empiezas. Pero en mi caso, yo no soy así. A mí es, o me hablas o no te hablo. No soy que sea penoso. Pero no me gusta empezar yo en la conversación. Antes, porque ahorita ya no hay problema, ya me suelto más. Pero bueno, eso es lo que quiere decir nuestro amigo Cristian. No te cierres a conocer más personas. Conoce más personas. E inclusive puedes entablar buenas amistades, hasta con profesores. Ya saliendo de la rutina de profesor, pues, se puede convertir hasta en un gran amigo. En el que puedas ir a platicar o pedirle consejos o te ayuden en algunas cosas. Que no sean académicas, algo más emocional, una orientación. O sea, cosas más honestas, ¿no? Bueno, número tres. Conocerás a grandes maestros. No te cierres el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que no porque digas, es que esto ya lo sé. Ya, ahí lo dejas. Y no lo repasas. No, amigo. Refuérzalo. Hasta un perro. Como decimos nosotros. Acuérdate. Y es muy cierto. Y muchos profesores te dicen, la práctica es el maestro. Y eso es totalmente cierto. Yo cuando entré a clases de cálculo diferencial. Pues, yo antes de entrar decía, odio las matemáticas. Pero dije, oye, amigo. ¿Vas aquí? Y poco a poco me empecé a enamorar de las matemáticas. No digo que me fascinen. Pero me gustan. Ya no las odio. Las puedo tratar. ¿Por qué? Porque ese odio te lo pegan algunos profes que dices, pinche clase, tan más aburrida. O, ay, lo puedo ver en mi casa. Y luego no lo ven, que es lo peor de los casos. Pero bueno. Aquí es eso. Es que no te cierres el conocimiento y conocerás a muchos maestros. Que algunos son muy buenos. O algunos son muy accesibles. Y vas a conocer de todo tipo. Y te lo decimos. Aguas. Aprende a hablarle a tus maestros con respeto. Y siempre, siempre. Si hay un alumno cumplido. A veces, y pasa mucho conmigo. Dicen, es que tú le haces las barbas. A ver. No, no le hago las barbas. Simplemente yo trabajo, cumplo y entrego mis trabajos en tiempo y forma. El profesor lo canaliza. Y dice, este alumno es cumplido. Bueno, pues me pida algo. Con gusto lo apoyo. ¿Por qué? Porque está cumpliendo su labor. Y ya. Así de fácil. No es de que le hagas las barbas ni nada. Y eso hay que evitarlo. No hagas las barbas. Porque te ha costado aquí. Y a ti te tiene que costar. El sacrificio de seguir avanzando. No que, por favorcitos. Ay, ya me pusieron disc. No. Nada de eso. Tú gánate tu esfuerzo. La número cuatro. Y repitiendo un poco lo anterior. Gracias a nuestro amigo Cristian. Sé responsable con tus trabajos y actividades. Eso es totalmente cierto. Es igual que el primer punto. Cumple con tus tareas, tus trabajos, en tiempo y forma. Y si te sobra tiempo, puedes hacer hasta actividades en la escuela. O tiempo libre. Que te puedes sobrar. Ahora van mis consejos. El número cinco. Bueno, esto es más con las instalaciones. Cuida las instalaciones. Yo no entiendo el afán de que lleguen a rayar las bancas con sus dibujos. Ahí todos, o sea, que luego dan risa. Pero, o sea, ¿por qué tienen que maltratar el inmobiliario? Luego se quejan de que les cobran las cuotas. Pero esas cuotas se les cobran porque no cuidan las cosas. Porque de ese dinero se tienen que reparar. Y se los digo yo que... Estuve durante un año, un año completo al mando del club de robótica del saludo. Estuve ahí y se lo que se siente que tú no recibes dinero porque no hay dinero. Bueno, porque no inyectan. Entonces el dinero que trae es de los alumnos y de la cooperación. Pero si el alumno no aporta porque no puede. Si tienen necesidades muy jodidas o no hay materiales de trabajo, no se puede hacer nada. Esto pasa con las escuelas. Algunas por eso tienen comisión porque no tienen el suficiente presupuesto. Y yo así porque no se debe cobrar. Y no está mal porque si el gobierno no lo apoyan. Las escuelas tienen que ser autosuficientes. Ustedes tienen idea de cuánto paga una institución educativa. De luz. De luz nada más. En un mes. Cuando yo fui a mi secundaria. En un bimestre les cobraron cinco mil pesos. En un bimestre. Yo creo que les tocó bajito porque luego les cobran más. Y ese dinero ellos se la tienen que arreglar para que les caiga el dinero y ellos paren. Porque si no paren dinero, aunque son las instituciones federales, ellos les cortan la luz. Sin ningún problema, igual el agua. Entonces, hay gastos por eso. Cuida en su escuela. Porque no les pierdas la luz. Vengan en una escuela bonita y presentable. Sí. Ahora el siguiente consejo es. Disfruta. Disfruta. Y ama el tiempo que dediques a la escuela. Eso oye raro. Pero después te vas a dar cuenta de decir. Ay, cómo extraño mi escuela. Tan hermosa. Aprovecha desde ahorita y decir. Qué chulada de escuela. Me siento orgulloso de ser de aquí. Y poner en alto el lema de mi alma mata. En mi caso, yo soy politécnico de corazón. Siempre lo he expresado. Los que me conocen de el plantel. Malditos idiotas. Cómo es mame lo que. Esa escuela donde estoy es un mame de atiro. Que por cualquier cosa andan andando carrilla. Y bueno, ya eso es aparte que. Bueno, son muy relajientos y por eso me conocen a mí. Y otros me conocen por lo que he hecho en la escuela. Y eso es lo que yo te propongo a ti. Tú también anímate. Es decir, oye, puedo hacer esto. Yo lo quiero hacer. Te das a conocer socialmente. Conoces más personas, más cosas. Y adquieres un poquito más de rutina. En el. Sigue más contenido como este. Suscríbete. Activa la campanita. Y no te pierdas las secciones del canal. Yo no me voy a por ti. Saludos. No te pierdas las secciones del canal. 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 Gracias.